La asociación María Martínez de Nícer viene cosechando buenas noticias, pues a la certificación del INVIMA se le suma la participación y representación de Sonson en Expo Artesanos 2018. Esta feria que se lleva a cabo anualmente se realizó este año en su novena versión en Plaza Mayor en Medellín y contó con representación de algunos de los productos artesanales hechos por manos sonsoneñas. Pero estuvimos participando en la feria Expo Artesanos en Medellín, entonces la idea es que podamos mostrar más los productos, que se puedan comercializar, que son productos innovadores porque el hecho de hacer el bocadillo de mora, de ochuba, de higo, de diferentes frutas, pues eso estamos haciendo dentro de la asociación. Y la participación en Expo Artesanos fue un premio muy grande porque es que es un evento a nivel nacional, este año fue en la ciudad de Medellín y saber que teníamos los productos de nosotros, en exhibición en especial pues la asociación María Martínez de Nícer con los bocadillos y estrenando registro INVIMA o notificación sanitaria pues en este evento, entonces es muy gratificante. El café también participó y pues estar ya en estos eventos que son a nivel nacional y hay mucho visitante pues extranjero que se van encantados pues también con nuestros productos, entonces es como mucho halago y mucha motivación para seguir en el proceso con todos ellos. El proceso de crear empresa es un trabajo ardo y duro, pero desde las instituciones municipales se viene apoyando para lograr que los emprendedores sonzoneños cumplan su ideal de empresa. Pues yo creo que primero es creer, creer y querer y eso es poder como decimos, cuando uno se apasiona por las cosas y por lo que uno quiere yo creo que todo funciona y toda esa serie de eventos que hemos tenido, de formación, de visitas, de tener la oportunidad de estar en otros municipios, yo creo que todo eso va motivando y veo otro, uno de otras empresas que también pues empezaron pues como de cero, hacer empresa no es fácil pero se puede sostener, entonces yo creo que uno viendo el ejemplo de otros puede llegar a feliz término y sostenerse y volverse una marca reconocida. Tenemos otros productos que son la mermelada de Higo también, mermelada de Uchiba y de Mora, pero generalmente nos estamos pues como basando más en los bocadillos de fruta y la idea es como que cada día podamos avanzar más y que podamos perfeccionarnos más en cuanto al producto y que podamos comercializar y tener pues un producto de muy buena calidad y también con un muy buen empaque, con toda la trazabilidad que se requiere para tener esos productos muy bien presentados. Con la notificación del registro sanitario por parte del INVIMA a la Asociación María Martínez de Nícer, se abre un importante mercado con el cual podrán dar a conocer sus productos dentro y fuera del municipio, ampliando así las fronteras y el crecimiento de la empresa.